¿A ti qué te ha animado? A mí me ha animado a meter nuestro proyecto, primero la historia, que me gusta mucho, y después por otro lado, mi capacidad de ponerme retos en mi día a día. ¿Y lo has superado? Estoy en ello. ¿Estás en ello? Estoy en ello. A mí lo que pasa con esta historia es que es lo que más me puede gustar del mundo. Esto es un clásico, pero es lo que nos gusta a los que vemos siempre al monstruo como el otro. Entonces aquí los normales son los monstruos. Es lo que yo vengo viendo en la familia Monster desde que yo era pequeña. Entonces te identificas siempre con el monstruo. Y aquí lo que no apetece es el mundo real y salir de este castillo y este hotel estupendo donde yo estaría metida todos los días en mi vida. Yo alquilaría una habitación todo el año. Yo alquilaría una habitación todo el año. Yo alquilaría un tiempo. No, yo alquilaría un tiempo. Yo alquilingo un tiempo. Yo alquilaría una habitación con los monstruos son.